Buenos días, mexicanos por España. Los saluda Gabriela Alejo desde Cádiz. Después de unos días sin mascarilla, algunas comunidades autónomas están volviendo a imponer medidas restrictivas respecto a los horarios de la hostelería y sobre todo a los lugares de ocio nocturno. No obstante, parece que la vacunación avanza a buen ritmo, pero se ve un lento avance seguido de un retroceso. No obstante, tenemos actividades en las diferentes ciudades de España, por ejemplo, en Huelva, en el Muelle de las Carabelas. Podemos disfrutar de diferentes talleres de las artes tradicionales de toda la vida, como son un taller de alfarería, otro de música, uno de fotografía, otro de pintura y uno más de cartas náuticas. Para más información, visite la página del Muelle de las Carabelas. Merecen mucho la pena. Además de estos talleres presenciales, hay otras actividades teatrales como son Platalea, Colón descubre el Muelle de las Carabelas, todos los martes y miércoles. Oda a Niberún, rápido, un almirante en la sala, la pueden ver todos los jueves. La ropera, un campamento medieval, todos los viernes y sábados. El código mercenario en un día normal, todos los domingos. Y finalmente, Patalea, las estrellas de Colón o los supervivientes 2.0, que hay unos cuantos por aquí. Y si esto no fuera suficiente, en La Rábida hay cine en familia bajo las estrellas. El cine en familia también se está ofreciendo en otras ciudades como Cádiz, al lado del mar. Una vez que el sol se oculta, actividades que se antojan con este calorcito rico. Finalmente, Acoyán y Guzmán nos ofrece un taller de interpretación de las artes escénicas, con alojamiento incluido en el precio. Esto se realizará en la playa de los Caños de Meca. Búsquenla así, Acoyán y Guzmán, poeta. Además hay conciertos, pero tirano de artistas locales, por la incertidumbre que se sigue palpando en el ambiente debido al COVID-19. Hasta aquí mi reporte. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de mexicanos en Andalucía All In. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima. ¡Gracias!